Resident Evil Remastered Para disparar pues este combate se puede hacer un poco sencillo vale esperemos que no se complique mas de lo habitual pero en fin nunca se sabe no? Vamos a coger todo el armamento pesado de la magnum la escopeta y munición vale vamos a combinar un momento toda la munición de magnum ahi esta vale Bueno vamos a llevar un spray con nosotros y vamos a hacer vamos a no se si cogimos el primer disco mo que me parece que no ah si este es vale vamos a cogerlo porque vamos a intentar salvar a Jill chicos vale para que el capitulo este no sea tan corto porque bueno acabaria simplemente tras el encuentro este con el tiran El segundo encuentro no habría segundo encuentro realmente dado que habría que en este caso pues haber salvado a Rebecca y a Jill que es la que vamos a salvar ahora pero como Rebecca no esta con nosotros esta muerta pues no hay forma posible de digamos enfrentarnos con el vale asi que para que no sea tan corto pues vamos a salvar a Jill y ya esta chicos lo dejamos con nosotros y ya esta Asi que lo primero que vamos a hacer va a ser entrar por aqui vamos a meter este disco que tenemos en en este aparato que hay por aqui cerca y es de paso bueno pues asi lo veis no? Si estais interesados en salvar a Jill aunque esto ya lo hicimos tampoco tiene mucho misterio estos son vale esto ya lo hicimos en el modo supervivencia en el modo normal Asi que vamos a meter aqui rapidamente el disco este y salimos pitando Antes de que nos coman el culo Venga Joder Suelta tio Eres un mal educado lo sabias? Joder puta tio Bueno Venga mas bichos de estos Langostas o lo que sea esto O monos no se lo que son realmente Pero en fin O sea lo que sea ahi se van a quedar Bueno vamos a por el siguiente disco Estaba arriba Bueno estaban los dos Estaban cerquita los dos Uno estaba Tras subir las escaleras y el otro en la puerta que estaba a la izquierda De ese mismo disco Asi que los cogemos Y los colocamos Ahora veremos donde estan los otros Aparatos estos para meter estos codigos Estas Perdón estos discos chicos Esto es facil ya veis A ver tenemos espacio Dos espacios libres si perfecto Bueno El camino esta despejado Vaya por dios antes hablo Antes aparece un zombie no esta despejado Perdonad Si no matamos a este A este caballero A este bicho el demonio Otra vez se levanta Joder No te levantes Coño Que mal educados tío Nos ha dejado un poco tocados verdad Si cuidado Bueno Ahora usaremos una planta chicos No usais el spray En mi caso no la voy a usar Vamos a usar una simple planta y ya esta Asi que entramos aqui Espero que no haya mas zombies Por el amor de dios Tocando un poco las narices Aqui esta el disco chicos Muy bien Vamos a cogerlo Y los colocamos Rápidamente venga A ver Ningun zombie Nada a la vista Que nos pueda joder Muy bien Pues venga A colocarlos A ver En esta sala estaba El siguiente aparato Para meter el disco Pero para no dar tanta vuelta Vamos a intentar buscar el otro Que esta por aqui Aqui detras en esta sala Vamos a ver Vamos a ver Aqui hay que ser un poco astutos Un poco rapidos Un poco veloces Que no nos coja el No se si matarlo directamente Vamos a ver Nos quedan 4 disparos de escopeta Bueno Vamos a ver Como Coño hacemos esto Vamos a ver Donde estaba el terminal Estaba Aqui no Estaba aqui En este otro conducto Vamos a ver Aqui esta Vale Ahora podemos hacer dos cosas O bien salir Empujando el armario Que esta aqui O bien Bueno Volver como hemos venido Pero si empujamos esto No se si el A ver Si vale sale sale Ha salido Ha salido Te pillé Te pillé Te pillé Ala A molestar a otra parte Muy bien Bueno ha habido suerte No pensaba yo que le iba a dar A la primera sinceramente Pero bueno Vale movemos esto Vamos a coger aqui Munición de escopeta Que esta Moviendo este otro Armario Esta estanteria Y listo chicos Vamos a por el ultimo A ver Veamos Veamos Ahí tenemos un botiquín Vamos a cogerlo Venga ya nos curamos un poco Le curamos en salud A pobre Chris Que esta ya El pobre pidiendo ayuda Vamos Chris Toma esto tío Una mezcla de dos plantas Mira estas de suerte Chris Mejor verdad Venga Aqui Vamos a ver El zombie que de aqui lo matamos Verdad Creo que si Si o no Vamos a ver No se si esta no esta No no esta Vale Creo que ya Ya tendría que haber Haber gemido Bueno O haber ahi Hecho gestos de De dolor Vale Vale Va a transferir la clave Tal tal Vale se ha desbloqueado Perfecto La puerta Ya esta accesible Vamos a levantar las palancas Y en lugar de entrar Vamos a dejarla abierta Pero Bueno sin pasar dentro Vale porque Digamos que la sala que esta Jill Esta cerrada No se puede abrir Hace falta la llave Que nos da el Tyran Al matarla ahora Vamos a dejarla abierta Eso si Para que despues se pueda entrar Y ya esta chicos Venga Dos y tres Puerta abierta Muy bien Buen mecanismo de seguridad eh Joder Tres palancas tío Eso tambien quiero hacer yo Tres palancas Para que nadie entre Joder tío Bueno Vale pues nada Vamos al enfrentamiento chicos Vamos a coger un poco de vida en el baul Vamos a dejar la escopeta Con la magnum Yo creo que sera suficiente Espero que si Con dieciocho balas que tenemos Más que suficiente No se con cuantas Con cuantos tiros de la magnum cae este tipo Creo que eran con tres o cuatro me parece Y tenemos dieciocho así que fijaros Tenemos ahí para fallar Joder un montón ¿no? Espero no fallar pero en fin Nunca se sabe El tipo este es invisible Bueno La escopeta fuera Vamos a meter en su lugar Plantas Plantas, sprites, todo lo que tengais Vamos a ver Para ahorrar un poco de hueco Vamos a combinar esto A ver examinar no Combinar cojones Ahora Y este espacio que queda Para el spray Muy bien Pues venga Pues venga Con todo este armamento que tenemos De vida y de munición Más que suficiente para matar a esta bestia A esta mala bestia Vamos chicos Vamos allá Sin guardar y sin nada Venga Vamos a ver que tal sale el encuentro No funciona Vale, algo va mal Vale, tranquilos, tranquilos todos Venga, hay que impulsar esto antes Muy bien Ahora si Bien Bien Vale, aquí hay cartuchos de munición de escopeta No se ven aparentemente Porque hay muy poco ángulo de cámara, ¿no? Si vamos corriendo vemos que no se ve nada Pero están aquí, fijaros Vamos a ver Aquí están Por si los queréis llevar, ¿vale? Así que entramos aquí Y nada, chicos, a ver cómo sale este encuentro Vamos a ver No sé yo No sé yo, no sé yo Wesker, ¿qué coño pintas tú aquí, tío? Bueno, Chris, tú me estás orgulloso, pero claro que eres uno de mis hombres Gracias Since when, Wesker? I'm afraid I don't know what you're talking about Since when have they been slipping you a paycheck I think you're a bit confused I've always been with umbrella I'm a fair man I'll destroy all of you stars along with this entire place Eww Time for show and tell Get up ¿Qué es eso? Uff, que mal rollo, tío Joder Wesker, me da a mí que Me vas a sacar en tu propia trampa, tío Nada, Chris, nada, no le ayude Venga ahí Vamos Las bienvenidas son así Para Wesker Vamos a evitar que no esté la misma de bienvenida a nosotros Hola, bicho, ¿qué tal? ¿Cómo va? Esas garras Vamos a ver cómo te doy A ver, a ver, a ver, vamos a ver A ver Vale Ha caído El bicho El bicharraco Muy bien Simplemente es que no hace falta ni correr, ¿no? Con dispararle a lo loco Nada más empezar Bueno, mejor dicho Después de terminar la secuencia De cómo mata a Wesker Pues Empezamos aquí a darle a lo loco Aunque nos toque de igual Si tenemos plantas Eso se resuelve fácil Pero bueno Lo peor que podéis hacer Fijaros es correr Yo creo, ¿no? Porque luego ya sabéis que no No se le puede ver Y ahí pues Como que Digamos, costaría más acertarle, ¿no? En cierto modo Pero bueno Un combate tampoco muy complicado Cogemos la llave Dejamos aquí a Wesker Vídeo muerto Pobre, ha sufrido ahí un infarto Y salimos Vale Vale, ahora con esta Magnífica y estupenda llave Que nos ha soltado Wesker Llave de laboratorio Podemos abrir dos puertas La que Bueno, está allí la encerrada Y la de arriba La que conecta con la ruta de escape Así que, obviamente Vamos a abrir primero La que está aquí abajo Para que Jill Pues se venga con nosotros Vamos a ver Jill, allá voy Estoy bajando Estoy cruzando la esquina Estoy girando Estoy intentando abrir la puerta La estoy abriendo Ya la he abierto No te asustes Soy yo Bueno, no te preocupes Por Wesker Chris Chris Ha pasado mejor La mejor vida Tanto Chris como Jill No os preocupéis Por el pobre Wesker Un detalle Vamos a ver Aunque ya Esto es un poco tonto Pero si entramos aquí Vemos que hay munición O eso creo, ¿no? Con Jill me parece que sí había munición Y con Chris Sí, también Fijaros Hay un pequeño cartucho Escopeta, chicos Pero bueno Esto entería ya Cogerlo Vamos a dejarlo ahí Que se oxide Si quiere Así que Nosotros salimos de aquí ya Pitando Con Jill Vamos, Jill Píqueme Ey ¿Y te vas? ¿Y qué pasa conmigo? Joder Para eso y te salvo La puta Bueno, pues Ya poco más Qué decir, chicos Vamos hacia arriba Vamos a ver la secuencia Final Que es supuestamente El final malo Correros a A Rebeca En este caso Si estuvieran las dos Con nosotros Pues sí Saltiría el final Bueno Tendríamos que luchar Una Una segunda vez Contra el El tirán Pero Como no es el caso Pues saltaría el final malo Vale Venga Tenemos aquí Más tonterías Tío Más Más vida Y más munición ¿Para qué? ¿Quién cojones Me ha puesto esto aquí, tío? ¿Para qué quiero yo A estas alturas Munición y vida? Vamos a ver Si ya no hay nadie De por medio ¿Para qué? Que me lo explique alguien Por favor No me entra en la cabeza Sinceramente No me entra en la cabeza Pero bueno Supongo que será Para matar allí Porque otra aplicación No tiene En fin Vamos a meter esto aquí Hostias Vale Venga Jill Buena suerte Si te comen Tu problema es Joder La salvo del mal Y se mete peor Se ha metido en el peor sitio Tío Esta Jill No tiene remedio Pero en fin Nosotros a escapar Vamos allá Vamos a coger Ya lo último Que nos queda ¿Qué es esto? Estas bengalas Fijaros Que no hay tiempo Cosa que Debería saltar el tiempo Esto indica que Bueno Pues efectivamente Ahora no El avión que va A rescatarnos Pues Nos rescata Sin el encuentro este ¿No? Con el tiran Si hubiera tiempo Pues Te indica que hay algo más mal ¿Estás bien? Ha dicho ¿Estáis bien? ¿O me la ha parecido a mi? No Ha dicho ¿Estáis bien? ¿Verdad chicos? ¿Verdad? ¡Verdad! ¡Lo fin! Vaya, que ojo tan entrañable Joder Bueno Los créditos Vamos a saltar esto Vamos a ver, ahí tenemos el tiempo, las estadísticas Los enemigos eliminados El trofeo correspondiente por completar este trofeo Este modo y Bueno, ahí veis, doctorado en Resident Evil El platino del juego, chicos, platino conseguido Que ganas tenía de conseguirlo Mi querido trofeo, muy bien Aquí está Conseguido, perfecto, bueno Sinceramente los que más cuestan chicos Si queréis saber como se saca este platino Bueno, ya es evidente que tienes que sacar todos los trofeos del juego Pero especialmente los que más cuestan sacar son los últimos Os voy a decir como son para que más o menos os hagáis una idea Si queréis o si estáis interesados en conseguir este platino Tenéis que, los más difíciles de sacar son los siguientes Tenéis que completar, como veis, el juego en menos de 3 horas En 5 horas tenéis que pasaros el juego con el cuchillo Sin usar ningún arma Sin pisar zombies y sin quemarlos, vale Esto obviamente se hace mejor en modo fácil, vale Que es como yo lo pasé Que ese es como también pues el trofeo saltaría, vale Y con Chris, evidentemente Que Chris aguanta más que Jill los golpes, vale En fácil, con Chris y con el cuchillo pues Es fácil, no creo que tampoco tengáis Digamos mucha dificultad Pero bueno, con que tengáis suficientes plantas, sprites Que eso es lo que más hay, evidentemente Con el modo fácil pues lo pasaréis tampoco Muy difícil, vale Y tenemos este, el siguiente Completar el juego sin guardar Nada que decir Sin guardar ni una sola vez Desde el principio hasta el final, vale Obviamente el fácil pues también es Una opción de sacar este trofeo, vale Yo creo que lo conseguí así, fijaros En modo fácil, de me acuerdo Pero sí, lo conseguí en modo fácil, si no me equivoco Bueno, que más Tenemos, tenemos, tenemos Este Este también es bastante difícil de sacar Porque para empezar la descripción está mal Nos dice visitar los sitios en todos los mapas Pero no solamente eso Tenemos que coger los objetos Todos los objetos del juego, vale Todos los objetos de, bueno, todas las zonas Munición, sprites, plantas, en fin Todo lo que haya, vale Un consejo para sacarlo, más fácil Si jugáis en modos más altos De dificultad Como puede ser normal o difícil Pues, digamos Este trofeo salta antes ¿Por qué? Porque hay menos objetos, chicos Vale, en el juego En fácil aparecen muchos más Y seguramente tendréis que visitar más veces el baúl Por falta de espacio Vale, y si lo pasáis en difícil Pues es posible que os cueste menos Sacarlo, vale Cuestar más en dificultad Evidentemente sí, pero Lo que es en sacarlo pues no, vale Y, bueno, los trajes Este es un trofeo Digamos de dificultad media Vale, tenéis que completar el juego cuatro veces Dos con Jill y dos con Chris Vale, da igual el El modo que elijáis Eh, tenemos No sé si había alguno más Un poco difícil de sacar Me parece que no Solamente eran estos Sí Nada, sí Solamente eran estos Chicos Si sacáis esos Los demás Estarán bastante más Más sencillos De lo que realmente parecen Vale, así que bueno Pues Ya veis Platino conseguido Chicos Fin de la serie Espero que os haya gustado este capítulo Y en general toda la serie No están más Más trajes No sé para qué realmente Pero en fin Si ya tengo todos los trajes Anda, nos dan esto Mira Congratulation Vaya Muy bien A ver Esto Yo no lo había visto nunca Vamos a ver Mensaje de nuestro director Vamos a verlo Ya que estamos A ver Te agradecemos que hayas seguido jugando Hasta el final de Resident Evil Si estás leyendo esta nota Te felicito Eres un jugador extraordinario Vaya Me imagino que habrás vivido Experiencias inobiliadas en el camino Pues sí Y no solamente yo Pero en fin Todos los que me veis Bueno Habrás sufrido Al ver la pantalla A fin del juego Una y otra vez Y disfrutado De las mieles de la victoria Al conseguir Por fin Pasarte el juego Habrás creado con un lazo Tu personaje al compartir Compartir Perdón La tensión Y la sobrecogedora Sensación del terror Creemos que los juegos Son algo más que el producto De un equipo de programadores Un juego no es nada Sin el apoyo de jugadores Dedicados como tú Por eso nos sentimos realizados Cuando alguien se disfruta De uno de nuestros títulos Como tú lo has hecho Vaya Joder Parece que esto me está animando Realmente a mí ¿No? En vez de Al juego tío De modo que el nombre De todo el equipo Permíteme Que exprese Nuestra gratitud Y te felicito Por tu buen trabajo Que has hecho Muchísimas gracias Por jugar con nosotros Vale Bueno está claro ¿No? Una carta aquí de Agradecimiento Por pasarnos el juego Chicos Bueno Más que nada Por pasarnos No Por el platino Porque Bueno Cuando completeis el juego Vais a ver que no recebís esto Si yo creo que esto Nos lo dan por sacar el platino Bueno No está mal Por lo menos Se han forzado En darnos aquí Un mensaje de agradecimiento Vale Vamos a ver que es esto Trajes de prueba Que nos utilizan en el juego A ver Vaya Este sería Chris Tío Joder Parece que viene de jugar A un partido de baloncesto Tío Este sería Chris También Joder Vaya Vaya Estos diseños Están bastante Bastante Guapos Tío Joder Ya podían haberlos metido En el juego Realmente Para manejarlos Tío Con estas vestimentas Esencialmente las de Chris Y las de Rebecca ¿No? Muy chulo Tío Muy chulo Bueno Vale No hay nada más ¿Verdad? No Perfecto Chicos No ha estado mal La verdad No me lo esperaba Sinceramente esto Es la primera vez Obviamente que saco este platino Y no me esperaba Que saltase esto Pero bueno Muy bueno En fin Lo dicho Chicos Un placer Mostrar toda la serie Todos los modos Como sacar el platino Y los demás trofeos Y nada Un saludo para todos Y nos veremos en los siguientes vídeos Hasta la próxima